Dímelo gente, ¿qué es la que hay? Bienvenido de nuevo otra vez a su podcast favorito, Entre Panas, ¿qué es la que hay? Hoy andamos aquí más que con Antonio. Antonio, ¿qué es la que hay? Sí, aquí hay para todo bien, gracias a Dios. Hoy nos toca el podcast solito, las muchachas están ausentes, algunas trabajando, algunas disfrutando su momento, ¿me entiendes? Están haciendo sus casitas, pero nada, todo el mundo se merece también su tiempo, pero nosotros estamos aquí para hacer nuestro podcast y alegrarle el día también a ustedes, a todos nuestros oyentes, así que nada, hoy tenemos un buen programita aquí lleno de papelones, como siempre. Normal. Es normal nosotros, los papelones nos llueven y siempre le tenemos dos otros para ustedes, así que. Sí, sí, sí. Es verdad, las muchachas, como dijo Antonio, no pudieron estar aquí hoy por sus distintas razones, pero es que se está acabando el semestre, ya sabes, ya se está acabando el semestre, ya estamos medio locos con sus cosas, trabajo, la cosa, es entendible, pero vamos a empezar con los papelones, que eso es lo que nos distingue en este podcast. Y yo quiero empezar con un papeloncito que me pasó hace recientemente, y realmente hoy estamos grabando esto el lunes, me pasó esto el sábado. Eh, cuenta, cuenta. Me pasó el sábado, mira, no sé si subiste, había una pelea el sábado de Ryan contra Davis. Ajá, sí. Una pelea de boxeo, ajá, normal. Yo no soy de ver peleas, como que yo no soy de salir a ver peleas ni nada, no, como que me gusta, como que siempre, pero siempre las veo después que pasa. O sea, la pelea, como que por YouTube, o whatever. Y aunque sea un boricua que esté peleando ni nada. Sí, pero las veo después, o saberlo así. Ah, ok, si no es que la vean en vivo ni nada, ok. O si es que un pana la compró, pues voy para acá a ser pana, o si es que vamos a ir, algo así. Igual sí. Yo la quería comprar, pero achó, estaba en 85 dólares la pelea. Papi, son caras esas peleas, sí. Para yo verla en el apartamento, yo como que 85 dólares, eso es demasiado. O sea, verifico dónde la van a dar, la van a estar andando en este lugar que se llama Ecos, que en San Juan es un negocio, que sé yo. Y varias amistades mías iban para allá, y ya, perfecto, vamos para allá. Llego, me estaciono donde todo el mundo se está estacionando, normal. Donde primero viene el estacionamiento, ahí me estacioné. Ok. Cuando llego, me estaciono, y yo creo que hay una patrulla, y yo, ah, mira, hay una patrulla ahí, van a estar vigilando el carro, estoy chillin', yo pagué el parking también. Sí. Entro, sí, estoy bien, entro, estoy todo el día allí, toda la noche, mejor dicho, empiezo la pelea, voy a la pelea, la pelea fue una, una plasta. La pelea fue una plasta, se acabó en el séptimo round, bien, bien tontamente. Ya, tres. Y nada, yo dije, pues vámonos, pues ya, se acabó la pelea, tuve un ratito más, vámonos, entonces. Yo iba al cajo, me monto, cuando voy a jancar, que miro para el espejo, para el cristal, veo un papelito. Y yo, adiós, ¿qué es esto? Un flyer. Ajá, yo dije, me habrán puesto una promo o algo ahí, ¿sabes qué es eso? Sí, sí. Y estoy en un negocio, que puede ser una promo de, es un negocio que hacen deporte, tiene canches de baloncetti, distintas cosas entro, eso yo dije, ah, pues una promo de. Cierta proactividad o algo. Ajá. Ah, chico, eso es un papelito amarillo y una cosita. Y yo, ¿un ticket? ¿Por qué un ticket? Cuando yo veo un ticket de 200 pesos por estar estacionado en zonas verdes. Brother, a mi lado, yo tenía una fila, yo estaba en el medio de una fila, y antes de mí, había 50 cajones, y después de mí, habían 100 cajones más estacionados en zonas verdes. Y yo, pero, ¿por qué me dan un ticket a mí si todo el mundo está estacionado aquí? Sí, como que, y yo literalmente grabé, y lo voy a, o sea, si no se me refleja en sesgo digital, no se ha reflejado. Si se refleja, yo lo voy a reclamar, porque yo literalmente grabé todos los carros que estaban al lado mío. Ajá. Y ninguno tenía un ticket. Más que el tuyo. Más que el mío. Yo solamente vi más que un carro con ticket nada más. Bueno, entonces, como que... De 200 cajos. Qué ridícula es esa, como que dar un ticket random. Sí, sí, yo estoy estacionado en área verde, y yo estoy haciendo algo mal, que sí estaba estacionado en área verde, pero yo pensé que se podía porque había 50 carros estacionados ahí, ¿sabes? Ajá. Sí, en todo caso, en todo caso, si tu carro te da ticket, todos los carros en área verde... Exactamente. Y anyway, yo he ido anteriormente ahí, y me he estacionado anteriormente ahí, y nunca me habían dado un ticket, como que nunca había escuchado de que vieran tickets ahí, porque obviamente tiene un parking, pero tiene grama, y la gente se estaciona ahí también, normal. Yo pensé que no me iban a dar un ticket, pero nada, me dieron un ticket... ¿Eso queda afuera o adentro del negocio, de esa área verde? Es en el parking del negocio. El negocio, pero la policía como que puede entrar así, normal, el parking... Recuerda que ese negocio queda al lado del coliseo, Roberto Clemente. Ah, ok, ya. So, el negocio tiene un parking, pero también se colinda junto con el parking de Roberto Clemente. Y un parking privado, tú pagas por estacionarte ahí, o sea, tú pagas una entrada cada vez que vas... So, no sé, pero me dieron un ticket de 200 pesos, yo me rehuso a pagarlo. No, no, no. Yo he estado bien pendiente de estos días, a ver si se refleja, si no se refleja, brutal, pero a mí se me vence mi licencia ahora. Lo más probable tenga que... Ajá, normal. Pero si se me refleja, yo lo voy a ir a reclamar, porque... Ya vas a hacer la fila en sesgo, papi. Sí, pero yo siento que es injusto, ¿sabes? Sí, sí. No estás en el... O sea, yo admito que sí estaba en una zona verde, como que sí estaba en una zona de grama donde está estacionado, pero al igual que yo, habían 100 cajos, y eso no justifica que, ¿verdad?, que si hay otras personas haciéndolo, yo lo haga. Pero yo entiendo, ¿verdad?, que si yo lo hice y 100 personas más lo hicieron, pues las 100 personas más deberían tener el mismo... Sí, sí. ...punishment que yo tuve, porque si me dio un ticket a mí de 200 pesos, la aceraba a todos esos 100 cajos que hay, ¿entiendes? Como que así de malo yo soy, ¿sabes? Como que si me echaba yo, se echaba a meter el mundo. No hay que ser justo, exacto, hay que ser justo, ¿me entiendes? Y, ¿cómo te digo?, quizás fue que se le acabó la libretita, los papeles de la libretita, le tiraron y se fue. Se cansó de dar el ticket, o fue así, por trafica, a ti, marín, de dos pingües, un caramba, así, y le meto por el cajo mío. Ya este es el que se va a llevar el ticket. Yo, loco, vino de verdad que está cañón, eso. ¿200 pesos? ¿200 pesos? ¿Ahora mí me puedo hacer con 200 pesos? Un montón, papi, puedes comprar. ¿Un malvete el cajo? Literal, malvete, papi. Uno puede estar gastando 200 pesos por estar haciendo el pasto. Literal, literal, ¿sabes? Como que, no, no, horrible. Injusticia, injusticia, hay que reclamar porque las cosas están malas, muchachos. 200 pesos yo, por 200 pesos, yo no sé qué yo haría, pero por 200 pesos, con lo malo que están las cosas. Dios mío, no, no. Ha hecho una compra, ya está fácil, 200 pesos, una comprita. Eso gasto yo, a ver cómo hacer compras. Y son cuatro paquetes, literalmente. Sí, va a pedir cuatro bolsitas, 200 billetes, que es ridículo, hermano. Así que, eso es una compra. Tú vas a dar una compra por estar haciendo el impacto, así que... Literal, o sea, es que la pelea me salió cara. Eso es lo que quieres. No vuelvo. Mejor la buscas por Facebook y ya está. A veces están en vivo y la transmiten. Sí, y vamos a hablar dos días después, ya completita, sentadito aquí en el apartamento, tranquilito, echado para atrás, cogiendo aire. Sí, 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 sí. Sí, es una lección de vida. Sí, definitivamente. Cuéntame tu papelón, Antonio. ¿Qué te pasó? Yo tengo un papelóncito que también está bastante reciente. Para mí, yo creo que este papelón fue, ¿cuándo fue? Creo que fue un jueves, un viernes, no me acuerdo, la semana pasada. Sé que fue la semana pasada. Entonces, yo tenía que ir para la universidad. Y entonces, después de la universidad, pues tenía que hacer en la mañana. Después de la universidad, pues me diré la vuelta. Pues fue para la universidad que ya estaba. Sí, sí, sí. Fue a la universidad, regresé para casa. Y yo siento como que las gomas medias, medias vacías. Y yo como que, está raro. Y mi padre estaba en casa. Y dije, mira, para en lo que voy al baño, chequearte un momento las gomas. Porque yo salgo y me voy. Está bien. Y entonces, escucho un grito afuera. Y yo, ¿qué habrá pasado? Y cuando miro, es que le está llenando las gomas. Cuando puso el clipsito este para meter la bomba, el compresor. Papi, arrancó la válvula de la goma con todo. ¡Qué embuste! Papi, sí. Y se vació la goma. Completa, se vació completa. Y entonces, lo que hicimos fue, intentamos, la pusimos así, bien, bien puestecita. Llenamos lo que se pudo la goma. Fuimos con una goma que hay al lado de casa. Pero, o sea, con miedo de que se fuera la válvula y se vaciara de nuevo la goma. Llegamos. Tuvimos que cambiar ahí de nuevo la válvula completa. Sacar goma con gato. Notar la cuestión. Sacaron y la cambiaron. Yo, no sé. No se está vaciando. Estamos bien. Se supone que yo estuviera en San Juan a las 12. Y todavía a las 12 estaba en casa. Así que, o sea, fue horrible. Y fue, ya me acuerdo, fue para Ibiza y para buscar los papeles de la práctica. Para eso fue. Y yo voy a tener que ir para otro lado. Entonces, voy para allá. Busco los papeles de la cuestión, bla, bla, bla. Después voy para el otro lado, para Noti 1. Estaba llenando los papeles de la cuestión y qué sé yo. Y entonces vienen y me dicen, ve a hacerte la prueba de dopaje. Que está allí más al frente del canal. Como a 7 minutos. Yo, está bien. Vámonos. Voy con el carrito y qué sé yo. Llego, me hago la prueba. Tranquilo, todo. Muy bien, ¿qué digamos? Entonces, voy subiendo de nuevo para el canal y hay una luz. Entonces, yo sentí el aire medio raro. Como que un ruidito raro. Y yo, contra, como que el aire estaba pasando algo raro. Papi, cuando de momento ya escucho un cantazo y un humo entín. ¿Qué rompió? Papi, yo no sé qué caramba fue. Pero me asusté, papi. Botó humo, te lo juro. ¡Pam! Botó humo y se apagó el aire. No prendía. No botaba aire. Y yo, ay, Dios mío. ¿Pero no prendí el cajo o el aire? No, el aire. Porque por lo menos fue el aire, gracias a Dios. Papi, que por lo menos no me quedé allí en el medio de la luz. ¿Qué fue el compresor o qué fue? No, papi. No, chécate esto. Y hoy viene, llamó a papá. Digo, mira, pasó esto y lo otro. Porque no sé qué estaba pasando. Y entonces dice, después que el carro no está apagado y no está caliente, estás bien. Exacto. Todo bien. Y entonces, los otros días que llamamos, nosotros buscamos una contraorna, como que todas las piezas importantes estaban en su sitio. Nosotros decíamos, ya, ¿qué puede ser? Y entonces, cuando miramos, hay un rollo. ¿Cómo se llama eso? Como una serpiente, que es lo que le dicen, que mete muchos cables adentro. Ajá. Es como un rollito. Pues ahí adentro, como miramos para abajo, el cable del aire, eléctrico que tiraba para el aire, estaba roto. y entonces lo que el humo era que pegaba con la lata del carro y hacia chispa hacia contacto el carro llega a tener un liqueo o algo de aceite o gasolina o se prende el fuego sí, loco fácil y a ti no te dio algún verificarlo allí, cuando explotó eso no lo verificaste no, porque no volvió a hacer eso fue como que fue una chispa y ya, pero tú eres loco y tú te tiraste de nuevo de San Juan parecido así, sin verificar parecido sin chequear estás loco, la próxima vez por lo menos verifica llega con el fuego ese cajo no, pero yo confié yo confié, lloré ¿me entiendes? yo estaba con Dios y entonces eso pasó y entonces mi padre dice, gracias a Dios que no fue un cable de la transmisión o de ¿cómo se llama esto? ahí del ¿del compresor? no, el otro sí, como de eso ¿de la polea? alternador 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 ajá si que hace el cable de alternador me la pille full no había break no había break papi y yo qué suerte yo creo que fue no fue otro o si no papi estuviera yo allí estoy espetado y déjame decirte que las grúas de San Juan parecivo eso es una millonada una vez nosotros yo me quedé a pie con la familia en San Juan y nosotros pagamos creo que fueron casi 200 pesos por llevar el carro de San Juan hacia Alezo imagínate de San Juan a Alecívo a donde tú vives estos billetes fácil fácilmente si a donde tú vives cuidado si te cobran pero brother verdad si ya no había pensado en eso brother para más decirte para más decirte porque a mí un día se me quedó el carro de la universidad entonces yo pagué 60 pesos de la universidad ¿cuánto? 60 billetes ey al diablo y estabas en el mismo Arecibo Arecibo allí al lado que tú estás a cuánto a 10 minutos como a 25 minutos 25 minutos o media hora de la universidad 60 billetes papá ¿me entiendes? y pensando en eso imagínate de San Juan Arecibo una grúa así que eso es como y yo me había comprado de lo de los box todos papi no te lo lo así que de Arecibo a San Juan eso es cuánto una hora y diez como mucho si la carretera estaba vacía como una hora redonda más o menos pero papi era como un jueves un viernes que había tráfico una tachaba como quiera y si es por la tarde con eso de las 3 o 4 de la tarde que soy un tapón descomunal para bajar imposible yo estoy con suerte o sea con mala suerte y suerte a la misma vez porque las cosas que señalan se resolvieron pero y por pudo haber sido obvio ¿te entiendes? sí así que si tuviste suerte oye a ver si te que los tapones están ahí porque cuando yo bajo para la universidad yo los cojo es malísimo malísimo cuando yo voy para la universidad por la mañana a veces yo pongo unos clases de tapón para salir del apartamento y por lo menos pasar de Bucana después que paso de Bucana ya está bueno ya no hay tanto tapón pero hasta Bucana por ahí yo no puedo echar de casa a Bucana 10 minutos y con tapón me echo 20-25 veces hablando de tapón tengo otro papelón de tapón papi ya estaba en ese mismo lugar en Noti 1 entonces yo estaba haciendo práctica y estaba como de 10 hasta 3 más o menos no me gusta a las 5 de 10 a 5 y yo como que pues salgo quizá tomo un taponcito pero quizá ya como como máximo a las 7 ya esté en casa ahorita ¿me entiendes? papi yo cojo verdad voy bajando papi ese tapón de San Juan hasta Dorado papi Dorado entonces la construcción que estaban haciendo allí en ese como mall entre comillas de Dorado en el carril no lo que hicieron del autoexpress papi hasta ahí acaba el tapón papi me tardé 3 horas en llegar a casa 3 horas de las 5 hasta las 8 ¿dónde queda Noti 1 Santurce? en Cupey ¿Noti 1 queda en Cupey? en Cupey ¿tú trabajas al lado mío entonces? ¿al lado del apartamento? prácticamente sí al lado tuyo no sé dónde tú donde el apartamento exactamente donde está este Noti 1 pero es Cupey o sea allá al lado ¿para qué área queda eso? ay Chacho yo no sé eso queda en un sitio que se llama Group Plaza algo así se llama un sitio así este ¿por dónde tú te tiras? Chacho yo tú para las direcciones ¿no? pero si tú pasas todos los días ahí para trabajar no, no pero no lo sé yo llevo o sea yo me sé el camino pero no me sé los nombres de los sitios ¿me entiendes? como que no sé cómo explicarte ¿pero tú te acuerdas cuando veníamos para casa Adriana? no ¿no? yo no me acuerdo ¿Antonio? si, un par de veces como dos veces hemos ido yo no me acuerdo ¿eh? ya con eso me va a estar a mí no, no, no no me acuerdo pero para Noti 1 me acordes rápido o sea para llegar búscate Noti 1 yo voy a buscarlo siga hablando ahí lo que yo busco sí, pero como te digo es que esos tapones que se forman en los días en el sistema o sea en San Juan área metro específicamente son mortales porque cuando yo no está ya cuando está por pega baja más o menos por ahí para abajo ya corre bastante bien el tráfico pero papi eso es mortal o sea es que todo el mundo saliendo al mismo tiempo incluso un viernes un viernes peor entonces la gente quizá que quedan allá pues bajan también que son más tapones todavía o sea más carros y es malísimo y también cuando salimos de la práctica que entonces salimos como a las 7 también como que había tapón a las 7 de la noche ya es cuando supuestamente todo el mundo haya salido del trabajo no me parece como que es agua que es radio 1 group ya eso donde ya estamos ya es donde si porque ya le paso por el lado no es muy lejos pero no es muy lejos no me imagino que no porque eso es cupe y eso allá al lado me imagino que tiene que ser como 10 minutos pero no es cupe y cupe eso es para ponce queda bien cerca ajá tiene 7 minutos es como acabado de entrar a cupe y 7 minutos ya los 7 minutos yo guié desde ahí hasta el sitio ese laboratorio para hacerme la prima dopa quizás al mismo tiempo de ir al me queda 7 minutos yo le paso por el lado a eso que da jato tú pasas por la tú pasas por la Nagemende para llegar ahí no 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 pero te queda el platanal al frente el restaurante el platanal cruzando el carretera sí 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 queda el platanal queda bien cerca por ahí por ahí hay varias por ahí hay varias cositas de de radio está uno Radio Group y más abajito hay otro hay otro más no recuerdo cuál es hay otro más no sé cuál es yo sé que ahí dentro de Radio Group está Fidelity está Hot exacto después de esto de Fidelity si vas bajando a mano izquierda en el otro lado de la de la marginal este ahí hay un otra estación otra estación más no recuerdo ahora en el mito cuál es pero sí sé que está ahí porque hace poquito pasé yo dije mira está bien cerca el apartamento como que voy a voy a ver qué es para ver por eso incluso puedes aplicar hasta mismo Radio 1 Group si tuviera que te queda cerca están buscando plaza ahora mismo hay una de lunes a viernes de lunes a viernes de 3 a 10 ahora mismo ¿de técnico? sí de técnico pero pero aquí aquí este nosotros me han dicho que ahora mismo estoy no lo que vaya a decir no 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 decir es que de sábado a domingo yo estoy trabajando ahora y entonces posiblemente yo suba de lunes a viernes si algo bien ese trabajo y entonces sábado a domingo va a estar libre porque tú puedes tomar ese puesto o sea te puedes recomendar rápido ¿entiendes? habla a ver es buena opción también si si subo y no me cuelgo te recomiendo habla a ver habla a ver si no tengo trabajo de aquí a allá ¿verdad? esperemos que Dios quiera que eso es otro que otro tema que que tenía ahí en mis papelones la búsqueda de trabajo ¿sabes? cuente ¿qué pasa? esto es esto es un un tostón ¿sabes? porque o sea ajá porque para la gente que no sabe cuando yo entré a la universidad yo trabajaba yo trabajaba en un fast food yo trabajaba full time en el o sea bueno era part time pero yo hacía 40 horas semanales en el fast food y yo trabajaba y iba a la universidad también ¿sabes? yo tenía un trabajo full time prácticamente y iba a la universidad en mi primer año yo decido después que acabo mi primer año cuando a mitad de yendo para mi segundo año yo renunciaba a la universidad porque ¿sabes? no tenía tiempo para la universidad y el trabajo ¿sabes? era horrible no me supe distribuir ¿sabes? la gente que trabaja ¿sabes? durísimo yo estuve después un tiempito desemplejado y volví y me conseguí otro trabajo pero era trabajo de fin de semana nada más estudiaba de lunes a jueves y trabajaba viernes, sábado y domingo ahí estaba bien eso ahí me me distribuía mejor y en ese trabajo estuve un año y pico casi dos años de barista primero y después de meseo este y entonces para mi cuarto año o sea para mi este último año desde el tercer año bueno el semestre pasado y este que fue cuando empecé mi cuarto año pues yo dije ya este es mi cuarto año yo voy a hacer la práctica y las cosas y el semestre estaba complicado el semestre pasado estuvo bien complicadito y yo dije pues mira voy a tomar la decisión de dejar de trabajar y me voy a enfocar en este semestre porque en verdad me hacía falta y fue lo mejor que hice porque si no me hubiera ido por bajanque porque literalmente aún así sin tener trabajo el semestre estuvo ojible ustedes si escucharon los podcasts del semestre pasado ustedes saben que estuvo ojible pues en todos los podcasts nos quedábamos literalmente pues llegué a este semestre que este semestre también tenía pensado tenerlo libre o sea no trabajar solamente hacer mi práctica internado porque tenía práctica este semestre y yo sabía que me iba a consumir tiempo hago la práctica ya solamente tengo más que dos clases que estoy cogiendo y las cojo a distancia prácticamente ya tengo más tiempo libre yo siempre he trabajado con fotografía videografía y todas esas cosas siempre gracias a Dios he tenido trabajito o sea nunca a pesar de que no tenía un trabajo full time siempre caía aquí un fin de semana o dos o tres veces siempre he estado bien gracias a Dios entonces para estoy me decidí mudar para San Juan porque iba a hacer la práctica me decido mudar ¿verdad? y pues para conseguir oportunidades acá porque yo estoy claro que en esta área es donde están las oportunidades relacionadas a lo que yo estudié era un sacrificio que había que hacer y también pues quería mudarme a tiempo al mal decidí mudarme estoy viviendo en San Juan y comencé ahora que acabé la práctica llegué de unos viajes estuve un tiempo viajando y unas cositas y ahora que llegué que estoy en Puerto Rico como tal yo dije pues vamos a conseguir trabajo y esto ha sido cuesta arriba cuesta arriba cuesta arriba sí o sea he conseguido trabajo en distintos sitios hay plazas abiertas he solicitado hay sitios ¿verdad? que pues la paga no es la mejor eso como que uno no se motiva he conseguido cosas que no son relacionadas a lo que yo estudié pero que pagan bien y las cosas que relacionadas a lo que yo estudié no pagan tan bien eso como que he tenido una disyuntiva ¿me entiendes? de por qué lado irme ¿verdad? pues porque a pesar de que me gustaría hacer lo que de lo que yo estudié también hay que vivir pues ¿entiendes? yo tengo que cobrar dinero para el mercado hay que sobrevivir hay que sobrevivir de alguna manera ¿me entiendes? y es bien triste esto es algo ¿verdad? para la gente es bien triste ¿verdad? que uno estudie un bachillerato cuatro años mucho dinero envuelto mucho sacrificio bajado es complicado es complicado pero está bien como te digo eso es algo que está pasando con las cuentas prácticamente que ahora mismo estoy buscando trabajo yo busco a nivel eso es como que algo como tú dices es triste porque bueno quiere desempeñarse y seguir desarrollándose en lo que uno estudió que esa es la meta ¿entiendes? porque eso es lo que me gusta eso es lo que quiero hacer pero la paga no sostiene porque también uno tiene unos gastos que cubrir ¿me entiendes? ya sea si uno se hospeda por acá tiene que pagar renta y tiene que pagar agua tiene que pagar luz teléfono si tienes un carro pagar carro seguro papi hay un montón de cosas que hay que pagar y entonces ¿entiendes? y entonces si uno tiene un trabajo que no paga tanto puede pagar esas cosas pero no puede hacer su lujo ¿me entiendes? uno puede invertir quizá en su hobby o algo como quiera un negocio que uno quiera desarrollar también aparte ¿me entiendes? es triste es triste es complicado y yo sé sí y yo sé que todo el mundo se va a identificar porque ¿sabes? como que yo hablo personalmente de mí ¿verdad? de lo que yo he vivido y relacionado con lo que yo estudié porque es mi experiencia pero yo sé que esto está pasando con todo el mundo ahora o sea yo sé que mucha gente que se está grabando están teniendo el mismo problema tal vez pueden conseguir trabajo pero con una paga bien miserable y eso lamentablemente por más que a ti te gusta hacer algo si tú no estás ganando para poder tener una vida por lo menos cómoda sin cadencia pues no te vas a motivar a obtener ese trabajo porque tú no vas a tener un trabajo donde puedas vivir bueno hay personas ¿verdad? que tienen sus necesidades y eso y necesitan ese trabajo aunque no cobren bien para poder sustentarse porque así es y si yo me viese en esa situación de que yo siento que estoy apretado que no puedo lo que caiga eso es lo que hay ¿me entiendes? porque pero gracias a Dios menos que ganaste ese dinerito por al lado hay que no tener nada exactamente pero gracias a Dios he estado con calma porque todavía yo no me he graduado yo me he graduado en junio yo estoy tranquilo ¿verdad? porque yo sé que todavía me quedan un par de meses pero es frustrante eso no me imagino esas personas que llevan tiempo que se graduaron que no han podido o sea yo llevo más que par de meses nada más y puede ser drenante a veces o no me imagino esas personas que se graduaron hace uno o dos años o que se han tenido que ir de Puerto Rico es complicado es bien complicado y déjame decirte que ir a las ferias de empleo es un tostón un tostón o sea ir a entrevistas es un tostón también como que estar entregando el resumen es un tostón también como que ese proceso de tu conseguir trabajo es un poquito tedioso en mi opinión ¿verdad? este porque tienes que ir a muchos sitios repartir y la entrevista si te llamo o no te llamo a veces en vano a veces en vano que no te llaman ni para nada hay tiempo gastado pierdes tu tiempo pierdes gasolina pierdes tu día prácticamente pero pues hay que intentarlo y motivación también motivación porque si uno entrega las cosas exacto uno entrega el resumen con expectativas de que te cojan y te dicen ah nosotros te llamamos nunca recibes esa llamada y después le que estás preocupado o en la mente como que necesito trabajo para apagar tal cosa por eso drena mentalmente y como que es horrible y en verdad uno puede conseguir una una solución a a eso rápido me entiendes como que si no hay trabajo pues que uno va a hacer me entiendes exacto no hay break no hay break pero nada de tiempo estos han sido mis papelones por el momento verdad y los de Antonio también esperemos que de aquí a que se acabe el semestre podamos en vez de contarle algún papelón es contarle algo positivo de felicidad ojalá sí porque es verdad las tortillas están tristes oíste el concepto del podcast siempre ha sido papelón es verdad pero vamos a ver si cuando lleguemos a final de semestre como al episodio final de entrepanas verdad porque lo más probable una vez nos graduemos no sabemos si esto continúe esperemos que sí no se sabe este ajá ya vamos a ver qué sucede pero si no se continúa vamos a hacer un episodio especial que va a ser el último donde vamos a conseguir algo positivo pero algo positivo vamos a tener que contar porque siempre estamos contando las cosas negativas los papelones los back trips definitivo claro que sí pero lo importante aquí es que hacemos el contenido y que hemos estado dos años haciendo este podcast así que porque tú voy a hablar de la dedicación con alta y baja pero hemos estado o sea dos añitos el podcast es consistente estamos todas las semanitas bregando lo entiendes lo hemos fallado todos los martes a las 3 bueno todos los martes no martes bisemanal a las 3 pm exactamente tienen su episodio de entrepanas así que ya saben que el próximo martes no el martes de arriba van a tener su próximo episodio de entrepanas y lo más probable para finales de mayo sea el episodio final de entrepanas así que puede ser que si nos motivemos después de junio le podemos hacer uno en verano un capítulo especial algo así medio loco para contar nuestra experiencia como graduando porque ustedes han visto nuestra travesía estos dos años así que eso puede ser un podcast cool contar nuestra experiencia tal vez de cómo nos sentimos en nuestra graduación que pensamos dónde estamos en ese punto de nuestras vidas que faltan pocos meses pero yo tengo la fe de que vamos a estar aquí a dos meses vamos a estar en un mejor punto de nuestras vidas así que vamos a ver también hermano que sucede vamos a ver que sucede pero nada gente muchas gracias por ver este contenido nuevamente sabes que si te gustó este podcast dale like y compártelo con tus amistades ¿verdad? para que le llegue un mayor público y podamos tener un mayor engagement este canal sigue creciendo recuerda de suscribirte y darnos like en nuestra página de Facebook y YouTube así que nada suscríbete a Oprah WebTube aquí en YouTube su programa favorito entrepanas ¡Guau! ¡O veo, gorillo! ¡O veo, gorillo!